A continuación, nosotros vamos a explicar cómo se hace un perfume natural casero. Estos son los ingredientes, alcohol, agua destilada, aceites esenciales y recipientes de cristal. Para realizar nuestros perfumes, primero se diluyen 6 ml de alcohol con un poco de agua en el recipiente que se va a utilizar. Ahora vamos a echar el agua con el alcohol para diluirlo. Ahora, a continuación, hay que echar cada cantidad de aceite esencial que hayamos elegido. En este caso, pomelo, limón y vainilla. Esto, como son 10 ml, que no se echa entero. Esto también. Luego, se mueve el recipiente en el que hemos echado la mezcla y cuando se haya terminado esto, se guarda en un lugar fresco y oscuro. Y se deja macerar durante 3 o 4 semanas, aunque al día siguiente ya se podría utilizar. El truco de nuestros perfumes es echar las esencias que se echen. Hay que echar 3 tipos de esencias. Una nota principal, una nota media y una nota de fondo. Siempre la nota media y la de fondo tienen que ser el doble que la principal. Para 100 ml de perfumes añadimos 10 ml de nota media, 10 ml de nota principal y 10 ml de nota de fondo. Por eso hemos echado 10 ml de cada uno. Por ejemplo, hemos hecho uno cuya nota principal es naranja dulce, nota media jazmín y la nota de fondo es romero. Otros perfumes están hechos de limón, jazmín y vainilla. Y por último, otro de lavanda y jazmín y vainilla. Este es el resultado. ¡Suscríbete al canal!